que se esté haciendo. ¿Por qué? Porque bueno, siempre ha sido difícil cómo abordar el tema del suicidio. Incluso desde la perspectiva de los medios de comunicación, se nos instruyó durante mucho tiempo que no había ni qué hablar del tema, por aquello de que genera conductas imitativas, entonces... Evidentemente no fue exitosa esa estrategia, o por lo menos no produjo ningún beneficio, porque seguimos rankeando altísimo. Tal vez es hora de que empecemos a mirar el tema a la cara, como tenemos que mirar a la cara el tema de la salud mental, temas que van absolutamente de la mano. Vamos a presentar en este tape un informe sobre un plan de prevención del suicidio, más talleres del INJU que plantea el Ministerio de Salud Pública. Y después nos va a estar acompañando un invitado. Mirá. El Ministerio lleva adelante un plan estratégico 2020-2025 con proyección al 2030 para intentar bajar la tasa de suicidio que crece desde hace décadas. Una línea es el aporte académico de especialistas universitarios, otras son los 200 talleres del INJU que comienzan el 27 de julio, y la tercera es el aporte internacional. El involucramiento de UNICEF en la prevención del suicidio adolescente, el involucramiento del Banco Mundial para formar médicos en el primer nivel, para contener aquellos cuadros de depresión, intentos de autoeliminación, y psicosis que predisponen a su vez al suicidio, y la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo financiando un estudio sobre las causas de los suicidios y de los intentos de autoeliminación de 2018 a 2021 con especialistas especialmente seleccionados para ello. Entonces, es el abordaje, es el trabajo, es el diagnóstico, y son las líneas estratégicas que tenemos para desarrollar. Bien, como es demasiado grande el tema, y entre las novedades que plantea el Ministerio de Salud Pública, más allá de todas las acciones que escuchábamos de boca del propio Ministro, nos pareció interesante hoy circunscribirlo a lo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes, porque es allí donde además se ha registrado un aumento muy importante. Y por eso nos está acompañando el director del INJU del Instituto Nacional de la Juventud, Felipe Polié, gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de los talleres que además se realizan en conjunto con UNICEF, y esto es una presencia o un involucramiento que todos esperemos que sume. ¿Se supone, es tan obvio, que el abordaje del suicidio hay que tratarlo diferencialmente de lo que es adultos y lo que es jóvenes? A ver, yo creo que sin dudas, estamos hablando de poblaciones con problemáticas, con vivencias, y en una etapa de la vida completamente distinta, y no se trata de priorizar una sobre la otra. Particularmente al INJU le compete, y la razón de ser en el estado del INJU es, primero acercar a los jóvenes a las políticas públicas, y por otro lado poder incidir también en las políticas públicas, no solo en las que hace el INJU, para que se generen acciones con una perspectiva de la juventud. Yo quiero arrancar por algo que tú traías, Victoria, que me parece fundamental, y este cambio de paradigma que estamos viviendo a nivel social, respecto a las problemáticas de salud mental en general, y particularmente del suicidio. Durante muchísimos años había ahí como una regla o una normativa no escrita que impedía y que de alguna manera desestimulara a que habláramos con naturalidad de estos temas en la opinión pública, en el debate político, en el debate social. Los resultados han mostrado que cuando no nos animamos y no abordamos un tema complejo, lo único que pasa es que ese problema sigue creciendo abajo de esa alfombra que ponemos para taparla. Y ahí traigo una anécdota que creo que es muy representativa de este paradigma que está cambiando. La semana pasada tuvimos en el INJU un encuentro con jóvenes de todos los partidos políticos que nos pidieron el INJU para hacer un debate y un conversatorio sobre salud mental, suicidio. ¿Quién hubiera pensado, y lo digo yo, como militante político, como parte activa de un cuadro político y durante varios años de militancia, que jóvenes de todos los partidos se sentaran en una mesa a hablar de estos temas? Ahí creo que lo que está reflejando es algo que cambia y una necesidad que nos lleva a las instituciones a abordar mucho más enfáticamente el problema. Y eso lleva al INJU a involucrarse activamente en pensar acciones, estrategias para este tema. Obviamente es necesario ir de la mano de la política sanitaria. Por eso, desde que empezamos a meternos en este tema, lo hicimos junto al Ministerio de Salud Pública. Recién Salinas repasaba algunas de las acciones, que son muchas y que son bastante diversas y que no son todas por un organismo en particular, pero que tienen que ver con esta necesidad de, a manera de estrategia, porque hay una estrategia de prevención del suicidio, donde se involucran varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social y particularmente el INJU en la perspectiva de los adolescentes y los jóvenes, para pensar acciones y pasar también de ese diagnóstico, que también lo tenemos, por lo menos en algunos indicios bastante claro, a la acción. Y por eso, desde el INJU particularmente, a partir ahora de fines de julio, vamos a comenzar con una serie de actividades que van desde talleres para involucrar a los adolescentes, darles herramientas a los adolescentes, promover el diálogo, promover también hablar con naturalidad, pero involucrando también a la comunidad en su conjunto, a través de acciones más de comunicación masiva, siempre con una perspectiva, que es la perspectiva de involucrar a los adolescentes y a los jóvenes, y que también se incluye también una serie de materiales y ideas informativas en un trabajo entre muchas instituciones del Estado, con el apoyo de UNICEF, como tú lo mencionabas, pero también la ANEP, el INISA, el INAU, en el sentido de poder también brindar herramientas a través de portales, como es el portal de AGESIC, para que las comunidades, estos son los padres, los referentes afectivos, los referentes educativos de las personas que trabajan con jóvenes, puedan tener también información válida y certera de cómo dar estos diálogos y dar estos espacios al habla en las temáticas que tienen que ver con salud mental y particularmente con suicidio. Sí, eso pensando en lo que tiene que ver con la prevención. Pero también me imagino que cuanto más suene esto, cuanto más se advierta que hay una comunidad donde vivas, en lo horario que sea, en la circunstancia que sea, cuanto más personas hablen de esto con naturalidad, cuanto más personas estén, bueno, demostrando el compromiso de que necesitamos como país y sociedad mirar esto y ofrecer herramientas a quienes lo precisan, yo me imagino que el joven y el adolescente que la está pasando mal, y la está pasando mal en silencio, por ahí, porque es el que más asusta, porque el que da gritos desesperados lo escuchás, ahora el que ya se cansó de gritar y está muy callado, que se sienta acompañado, ¿no? Sin dudas, a ver, yo estoy convencido y gran parte de toda esta estrategia va de la mano de un concepto que es esto de romper el silencio y romper el tabú cuando hablamos de los temas de salud mental. Este es el primer paso, pero no es el único. Nosotros particularmente desde el INJU asumimos un compromiso y ponemos nuestra cuota aparte, pero sin dudas esto es un cambio y un esfuerzo que va de la mano entre organizaciones del Estado de diversidad de objetivos, pero van también de la mano de involucrar en la discusión a los expertos, a la sociedad civil organizada. Yo ayer participé en un encuentro que organizó el Parlamento, qué buena cosa también que el Parlamento, la casa de todos, la casa donde está representada la política, también esté priorizando estos temas en su agenda, porque eso refleja un poco este paradigma que está cambiando y este impulso que nos pone sobre la mesa la sociedad. Porque cuando nosotros empezamos a tocar estos temas del INJU, lo hicimos por un lado por la estadística y por estas cifras que tú comenzabas al arranque, que nos posicionan como de los peores países en términos de rankings y números. Pero además eso hace mucho tiempo. Y es un dato que tenemos acá y no lo miramos mucho para no incomodarnos. Pero también lo ponemos sobre la mesa porque los adolescentes nos piden responder a eso. Y las comunidades educativas están pidiendo que este tema se ponga sobre la mesa. Ayer, yo en ese espacio, había varios militantes de la causa que vienen militando por esto hace muchísimos años, ¿no? De la sociedad civil, organizaciones como Resistiré, Maldonado, como el, bueno, ahora se me vienen a la cabeza algunos de los nombres, pero yo reconocía un poco ese impulso de todos esos militantes anónimos, militantes sociales que durante mucho tiempo insistían cuando no era un tema de agenda. Exacto. Y hoy, afortunadamente, creo, y creo que la pandemia tuvo algo que ver con esto también, de que nos hizo ver la necesidad de los espacios de vida comunitaria, de encuentro. Bueno, porque también atrás de la pandemia vinieron aumentos, ¿no? En los índices de suicidio en jóvenes y adolescentes. A ver, hay que mirar con mucho cuidado, sobre todo las fotos de un año, y hay que ver un poco la evolución. Sin dudas es así, si uno analiza desde hace 20 años a la fecha, lo que vemos es una tendencia levemente al alza, en términos generales, y particularmente en los últimos años, algunos grupos poblacionales donde hay un aumento más marcado. Si miramos el grupo de los jóvenes, de los 14 a los 29, el grupo donde hay más suicidios no es el de los adolescentes, precisamente. Es el grupo de los jóvenes de los 25 a los 29 años. ¿Por qué nosotros, desde el INJU, enfocamos y ponemos, sobre todo estas acciones más concretas, ¿no?, de generar actividades con los jóvenes, hacerlos participar en los adolescentes? Porque sentimos también es donde hay más posibilidad de generar herramientas más de prevención y de promoción sobre este tema. Y porque además estamos seguros que las acciones que empecemos y que generemos desde ahora van a terminar repercutiendo en algunos años en esas cifras. Pero insisto en algo, ¿no? Y ayer Alejandro de Barbieri, que era uno de los que participaba, habla de esto de la revolución del colibrí. ¿Y por qué él dice la revolución del colibrí? Porque es esto de que cada uno tiene una cuota aparte para poner sobre la mesa, ¿no? Y Alejandro traía una anécdota que es un poco en un incendio, caía un colibrí llevando un poquito de agua en su pico para apagar el incendio y se acerca un león y le dice ¿pero qué haces vos? ¿qué estás haciendo? Y bueno, yo estoy poniendo mi partecita en esto. Y yo creo que un poco este compromiso, incluso el compromiso de ustedes de dedicarle un rato de un programa televisivo que tiene audiencia, que la gente lo mira, lo sigue, hablar de estos temas es también poner la cuota aparta que cada uno tiene para poner sobre la mesa. ¿Pan listas? Yo creo que ya muy bien lo que dice Felipe, lo avalo plenamente. Tengo la sensación de que vamos rumbo y necesitamos un cambio cultural. Hasta en la forma de expresarnos, no hay que confundir la tristeza con la depresión. Yo no estoy diabético hoy, no estoy hipertenso hoy, soy hipertenso, soy diabético, y son enfermedades crónicas. La tristeza la puedo tener hoy día y alguien me puede contener. La depresión no. Y me parece que la utilización de esas palabras, de hoy estoy deprimido, como si fuera algo, y que muchas veces la sociedad avala, hasta con cierta, no sé si liviandad, pero de alguna manera tanto entender que, bueno, es parte de la vida. No, no es un sentimiento y un estado de ánimo la depresión, es una enfermedad severa que puede llevar en algún caso o en muchos a quitarse la vida. Después hay otra cuestión que me parece que es cultural y es el tema de la pandemia. La pandemia, lamentablemente, no nos dejó ciervos axis corriendo por 18 de julio y andes. Todo lo contrario. Nos hizo pelota. La economía, primero la salud y la cantidad de gente que murió. La economía, nuestras vidas. Y afectó notoriamente a los adolescentes. No me rogo nunca la representatividad de nadie, en absoluto. Pero hoy me siento que estoy representando con lo que estoy diciendo a muchos padres. Porque hablo con ellos, porque lo vivo en mi familia. Y sé que el incremento de casos de adolescentes con intentos de suicidio son muchísimos. Chicos de 15, 16 años que dicen ya no sé para qué voy a vivir. Es increíble, con 15 años. Y sin embargo no tengo por qué no creerles. Entonces me parece que vamos, no solamente a un rumbo cultural en esa modificación de cosas, sino a otros que tienen que ver con lo técnico. Está muy bien que te hagas un carnet de salud y que te constaten si ves bien, si tenés caries, tal cosa. Pero me parece que también se debe analizar el tema de la salud mental. Necesitamos un diagnóstico general de nuestros jóvenes, de cómo están en esa materia. Está muy bien que se analicen un montón de cosas vinculadas a la salud. Pero esta tiene mucho que ver. Entonces hay que cambiar esos paradigmas. Y la salud mental hoy debe ser prioridad y especialmente para este grupo, porque es un grupo, primero, muy vulnerable, que es, a ver, Felipe, yo soy mucho más grande que vos, pero a la salida de la escuela muchas veces me he comido algunas piñas, por decirlo en forma brutal. Y de repente lo pude llevar adelante. Hoy un niño vulnerable, una foto en una red social lo termina liquidando. Lo termina liquidando. Y no se trata de decir, ay, pero qué débil, que cuando nosotros éramos chicos bancamos un montón de cosas. No, nadie vivió cuando éramos chicos la dimensión de lo que es el bullying, el ciberbullying. Y todo eso hoy está pesando. Y se está viviendo el ciberbullying. A ver, suscribo gran parte de lo que trajiste y creo que también refleja una visión del mundo adulto, de lo que sienten y la indignación o la frustración que a veces se ven con estos temas. Que muchos pasan a veces por falta de herramientas, por falta de entendimiento de algunas problemáticas. Y mucho de lo que nosotros programamos en esos talleres, nosotros vimos la necesidad de dotar a las personas que trabajan con jóvenes de herramientas. Y en verdad, todo el trabajo que hicimos fue en poder generar un marco conceptual simple para que cualquier educador lo pueda llevar a su salón para hablar de estos temas, también de ponerlos al alcance de las familias y los padres, diferenciar lo que es normal de lo que no es normal. Porque es normal sentirse triste, pero una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión, como tú bien lo sabías, con lo traías a la mesa. Nosotros insistimos mucho, veríamos, por ejemplo, muy normal que un profe de educación física generara un taller con sus alumnos sobre alimentación saludable. Y hoy está bien hacer un taller sobre alimentación saludable, pero también está bueno que ese profe pueda generar un taller o una intervención con los jóvenes sobre este tema. Y, por ejemplo, puede ser un agente interesantísimo para desarrollar acciones. Yo esto lo aprendí en todo este tiempo que nos fuimos metiendo cada vez más en la temática de uno de los integrantes del grupo de comprensión de la conducta suicida. La Universidad de la República tiene hace muchísimos años un grupo de enorme valor para la investigación y la academia de nuestro país y también para la construcción de políticas públicas uno de los integrantes es Pablo Gein que no es psiquiatra, que no es psicólogo, es sociólogo y trae sobre la mesa y él siempre habla de la importancia de encontrar estos actores comunitarios que a veces son mucho más referentes a veces de los jóvenes que un propio psicólogo o referente de la institución. Y eso no es banalizar el rol del sistema sanitario de los profesionales de la salud. Y lo digo siendo médico y pediatra de que obviamente es clave y es necesario y el sistema de salud necesita fortalecerse mucho más en lo que es la atención primaria, el acceso, mejorar sus tiempos. Pero también hay acciones que vienen de la mano de la comunidad y de las personas que trabajan día a día. Bien, Vale. Yo creo que, yendo a esto último que vos planteabas, creo que el rol de la educación en este tema tiene que tener, digamos, la educación tiene que tener otro rol en esto. Porque muchas situaciones que viven los jóvenes y los niños tienen que ver con este bullying que muchas veces no es detectado a tiempo y genera estragos y ellos lo guardan y bueno, cuando reaccionan pasan este tipo de cosas que son situaciones de años. Esto de siempre tener que estar sonriente en las fotos, el hecho de, hay campañas en otros países, el hecho de pasar por filtros tus fotos todo el tiempo, de no ser vos, de tener que mostrar una imagen perfecta y no somos perfectos, en realidad nadie lo es. Y esa necesidad de la perfección que obviamente lo vivimos nosotros que ya estamos grandes, ¿cómo es la carga que tienen los adolescentes y los niños hasta más chicos? Vos decías lo de la prevención porque la peor edad, digamos, es entre los 24 y los 24 y 29, que ya son adultos que salieron de esa etapa quizás mucho más protegida por los padres y se enfrentan a un montón de situaciones que quizás no las puedan llevar adelante. Pero también creo que esto va a tener que ir avanzando de cada vez más chicos. Yo como madre de tres niños hay elementos que no tengo pero me pasa con mi hija de ocho años que me dice que no quiere ir a la escuela o porque le dicen, le miran algún detalle de ella o si es más oscuro o más clara de piel que otro. O sea, y llora, se levanta y te dice quiero que me cambies de escuela, ¿no? De un día para el otro. Y al otro día logra capaz superar esa situación y está todo bien. Pero o sea, en el fondo en realidad vos no sabés si está todo bien. Como padre, como docente, capaz que decís, ay bueno, se pelearon hoy, arréglense, jueguen juntos, ¿no? Típico mensaje de la maestra, del maestro, ¿no? Pero, ¿cómo lo atendés de fondo? Porque vos decís la tensión de la salud. Bien, pero uno no va al médico generalmente a plantearle este tipo de situaciones o el niño no se da cuenta de plantearlo ni el padre ni nadie en la familia lo detecta. Entonces, yo por lo menos entiendo que si no le damos un rol en la educación a los docentes, herramientas, más allá del cuerpo técnico, psicólogo o algún grupo específico que no todas las escuelas lo tienen para poder detectar esto, ¿no se ha pensado en algo en la formación docente específico para poder trabajar y detectar este tipo de situaciones? A ver, yo traigo algo que vos ponías sobre la mesa y que está muy, o sea, y es muy real, ¿no? Esto de la influencia que tienen algunas conductas que se viven a veces en los entornos educativos y que tal vez están en el debate más recientemente, ¿no? Como el bullying, la discriminación. Nosotros, cuando empezamos a generar el marco conceptual en torno a esta campaña, acá no hay nada improvisado, realmente hay un trabajo de un equipo técnico espectacular que tengo el orgullo de que hoy trabajen conmigo porque son funcionarios de carrera que vienen hace muchos años trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, el apoyo de UNICEF y nosotros, por ejemplo, analizamos datos de la encuesta de Adolescencia y Juventud, son datos pre-pandemia, nosotros vamos a volver a hacer la encuesta el año que viene, en el 2023, para tener una foto post-pandemia de los valores y las vivencias de los adolescentes y jóvenes. ¿Se da en esa franja también más hombres que mujeres, como se da en la general? Los suicidios tienen ese comportamiento de género muy marcado. En algunos grupos etarios varía un poco, pero en términos generales el 80% de las personas que se quitan la vida son hombres y hay un comportamiento de género muy marcado. La perspectiva, habría que analizarlo con perspectiva de género. Que seguramente tiene algo que ver con un factor cultural, de qué se espera de los hombres, esto de los hombres no lloran. Y Alejandro Barbieri, otro que para mí tiene esa forma a veces muy humana o muy simple de transmitir las cosas, dice, la vara más dura se quiebra más fácil y creo que esto un poco precisa un poco esto de este comportamiento de género que tiene. Ahora es extraño eso porque los más jóvenes vienen con otra cabeza, no están tan intoxicados del machismo y la sociedad patriarcal y al contrario, vienen con otro software ya. aún así, pareciera que está en el ADN del hombre ese tipo de presiones que respondían a otras formas. Yo creo que las personas, y ahí voy a un tema más sanitario, pero hay un médico canadiense que estudia un poco el comportamiento más epidemiológico de la patología y la enorme influencia en cualquier enfermedad tiene que ver mucho más con, menos con lo genético y mucho más con el entorno y la sociedad y lo que eso determina. Tal vez va a empezar a haber un cambio en los comportamientos pero yo creo que sin dudas viene por ahí. Igual hace falta avanzar mucho más en el entendimiento atrás de esos números y en eso también yo quiero destacar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública en los últimos años y esto es bastante reciente. Antes la estadística vinculada al suicidio la conocíamos con seis meses de delay por así decirlo. Conocíamos a mitad del año siguiente los datos de suicidio del año anterior hoy el Ministerio ha avanzado mucho más en conocer mucho más de cerca y ir más allá del número y decir bueno las personas que se quitan la vida qué nivel de socioeconómico tienen qué nivel educativo tienen vinculados a qué redes están y eso va a empezar a tener más pistas para entender un poco ir a los factores de prevención. Pero para terminarle lo que traía Valeria me parece importante analizando los datos de la encuesta de adolescencia y juventud y particularmente un grupo que es el grupo de los adolescentes que respondían que sí a haberse sentido tristes por al menos dos semanas al punto de haber dejado de hacer sus actividades cotidianas vimos que comparativamente ese grupo con el grupo que respondía que no había sufrido mucho más bullying mucho más discriminación que el anterior entonces algo que obviamente parece de sentido común también se refleja en la estadística y creo que nos hace como que ir un poco más a fondo nosotros nos convencimos desde el INJU de que este es un tema que tiene que estar en nuestra agenda porque somos del Instituto de la Juventud y si bien no somos los que tenemos que marcar la política sanitaria tenemos un rol a cumplir en esto que va en el de empujar a veces a las organizaciones y a las instituciones a que aborden y que generen cambios pero también en involucrar a los jóvenes a ser parte de la solución desde que arrancamos con este proceso lo hemos hecho junto a un grupo de jóvenes integrantes del Consejo Asesor Consultivo del INAO que nos han ido como empujando y viendo por dónde ir y una de las cosas que ellos traían es cómo les gusta hablar a los adultos a veces de los problemas de los jóvenes sin preguntarle a los jóvenes qué les pasa y creo que eso es un poco también la perspectiva que nosotros quisimos poner sobre la mesa y todo lo que viene o sea todos estos contenidos que como les decía hay contenidos más conceptuales de talleres involucrando a los adolescentes y dándoles herramientas hay contenidos pensados para los educadores y las familias hay contenidos pensados para la sociedad en su conjunto vienen en un mensaje de los jóvenes para la sociedad y qué importante que tus pares que vos sientas cerca a tus pares porque lo que hay en la depresión es una soledad enorme entre otras cosas es realmente auto alienante entonces el saber que te entienden que están ahí que te están mirando para ver si necesitas mano para que no estás tan solo porque a ver cuando en el ser en una familia hay una persona que está padeciendo depresión en el mejor escenario sí hay una familia contenedora alrededor pero hay un hay un puente intangible entre la vida tu circunstancia tu familia los que te aman y tu estado del alma entonces entre jóvenes capaz ese puente es más fácil de sortear que desde la perspectiva de un adulto o de no sin decir que se necesita todo sin duda algo de los que traían los gurises cuando nos participaban en estos espacios es esto de que muchas veces el primer contacto es con un par pero también traían esta necesidad de sentirse también escuchados y respaldados por los adultos y creo que ahí hay por un lado un punto de encuentro entre la sociedad en su conjunto por un lado con una perspectiva que es la de los padres que dicen necesitamos herramientas porque sabemos que acá hay un tema los adolescentes que lo piden creo que como sociedad tenemos que trabajar mucho en encontrar ese punto de encuentro bien breve dos o tres ideas bien sueltitas que creo que pueden servir como como insumo para este noble impulso que tú y tu equipo le están dando a este tema primero cuidarse del sobrediagnóstico pero al mismo tiempo me parece que hay experiencias importantes en la vida nacional reciente frente a grandes problemas que tal vez haya que sacarle el jugo es decir así como hubo un gach para atender a la pandemia para un problema grande como esto creo que también está bueno recurrir a un gach que a veces es con científicos y otras veces es yo lo he visto conozco casos de gente muy exitosa que le llega mucho a los jóvenes y que en sus en sus etapas previas y juveniles pasaron por momentos o fueron depresivos y salieron adelante el mostrar los buenos ejemplos de cómo salir frente a una situación cuando vos decís ya no tengo más salida este pudo hacerlo y yo se lo puedo mostrar eso a los jóvenes y que les sirva que no se deprime el que quiere sino el que puede o sea cuidado cuidado si no sirve mi idea yo igual la dejo planteada la charla motivacional está buenísima en todos los aspectos pero no vamos a abordar la depresión con charlas motivacionales yo la tiro porque me parece una buena idea y la otra cosa es cuidado cuando se junta gente vinculada a los ámbitos cercanos a tu actividad que es la política con las miradas a veces que le quieren poner su impronta ideológica a los grandes problemas tratar de este tema diluirlo y sacarlo de esas miradas para que sea analizado con mucha objetividad con mucha sensibilidad y con mucho cariño por los gurises Pablo aplaudo la iniciativa por supuesto tristemente célebre el Uruguay por estar en uno de los primeros puestos con Cuba y lo decía hoy Victoria y Guayana creo que andamos por ahí 500 mil personas fallecen por esta causa de suicidio en el mundo de las cuales 46 mil son adolescentes aproximadamente entonces siendo la quinta causa de fallecimientos de adolescentes en el mundo el suicidio hay que abordarlo con total seriedad lo aplaudo creo que los talleres así deberían de atacar imagino que así lo hacen al rechazo frustración la ruptura de parejas los problemas familiares que serían me parece a mí las cuatro grandes causas de lo que provocan estas lamentables situaciones así que bueno lo aplaudo y ojalá que tengan mucha suerte bueno un comentario nomás que creo que el modelo de atención sobre las problemáticas de salud mental que nosotros abordamos con esta campaña con esta estrategia es un modelo que es un modelo piramidal que propone la Organización Mundial de la Salud que marca distintos niveles de intervención nuestras acciones están pensadas para la base de la pirámide que sería la generalidad de la población obviamente que uno cuando va subiendo en esa pirámide empieza a encontrar grupos de mayor riesgo y grupos más específicos que van a requerir por ejemplo aquellos con patología está claro que nuestra campaña está destinada a esa base y con esto un último comentario que me parece importante también traer a la mesa que tiene que ver con el cuidado a veces con los conceptos cuando hablamos de suicidio ¿no? ¿el suicidio prevenible? en muchos casos sí pero en algunos casos no es prevenible entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se genera en lo que es la posvención la posvención es los entornos de los sobrevivientes los familiares que sobreviven a un suicidio o la propia persona que intenta quitarse la vida y sobrevive y hay que manejar mucho ahí con cuidado conceptualmente esto de la culpa ¿no? porque hay veces que se da un suicidio en un entorno y uno seguramente si piensa se va a acordar de alguien o de algún conocido que le pasó y que no dio una alarma no dio una alerta igual se quitó la vida entonces hay que tener como mucho cuidado eso no es decir no hay nada para hacer hay muchísimo para hacer porque hay muchísimos casos que sí pero creo que también esa precisión me parece oportuna hacerla en un espacio como este que llega a tanta gente y que capaz que no se escucha a alguien que se sienta representado o escuchado y se acuerda de alguien y que está bueno también liberar esa culpa que a veces queda por supuesto que sí Felipe Polié director del INJO muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y de corazón me alegro mucho que estos temas estén poniéndose en la agenda de eso usted en Yuta tiene la mejor